Se recuerda el Día Mundial contra el Cáncer cada 4 de febrero. 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha de Cáncer, de todo tipo de cáncer, ya sea cáncer de piel, de cuello uterino y de mama. Y nosotros desde la séptima región instamos a la gente cualquier cambio que ellos tengan, sobre todo nosotros insistimos en el cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, donde nosotros tenemos un centro integral de la mujer donde se pueden hacer diversos estudios para la detección precoz del cáncer de cuello uterino, así como el cáncer de cuello de mama. También estamos trabajando con las diferentes unidades de salud familiar para que ellos sean receptores de los pacientes cuando ya cuentan con síntomas iniciales. La gente lo que está pasando actualmente es que no se acerca a consultar, eso es lo que nosotros vemos, sobre todo hacia el área interior, por eso vamos a tratar, si Dios permite, en el mes de marzo, como es la fecha del cáncer de cuello uterino, queremos llegar hacia el interior, vamos a hacer actividades en Jovenado, Coronel Bogado, ahí hacia el nordeste, Natalio, para que la gente pueda acceder a los estudios tempranamente. Eso es lo que vemos, que estamos fallando a la parte de salud pública, que la gente no se entera qué estudio debe hacerse, cuáles son los síntomas para poder acudir tempranamente. Estadísticamente se hizo con la Fundación Española, que son los que ellos nos están ayudando en cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, vimos que la parte comunicacional y la parte de asistencia a la gente tempranamente a los estudios para acceder es lo que estamos fallando, entonces ese va a ser un gran desafío para este año, para poder acceder, que la gente pueda acceder a los estudios. El año pasado nosotros estuvimos haciendo actividades acá, alrededor de Encarnación nomás, y no sabían que existía el centro integral, los horarios, entonces a eso quedemos, yo creo que la comunicación, como ustedes siempre son los que nos ayudan, es lo que falta, a ver si es todos los días, no es hoy decir tal día se hace el estudio, sino que todos los días, insistir, lo mismo sucede con la vacunación. Desde la séptima región sanitaria, estarán trabajando para prevenir el cáncer con los diferentes programas que llegarán a cada sector del departamento de Itapúa.